¡Hola hispanófilos e hispanófilas! Y bienvenidos una vez más a un nuevo podcast de la Academia de Español Online. Me llamo Vicente, y soy profesor de español online, y director de la Academia de Español. Y en el podcast de hoy, vamos a hablar de... ¿De qué vamos a hablar en el podcast de hoy? ¿De qué vamos a hablar en el podcast de hoy? Vale, ya lo recuerdo. Porque el podcast de hoy, lo trae una de mis estudiantes de la Academia de Español, que hizo una sugerencia, y la verdad es que me pareció bastante interesante. Así que, vamos a hablar sobre buscar trabajo. Porque esta estudiante, Natalia, me preguntó, me dijo, Vicente, ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me preguntó, ¿Podrías grabar un podcast sobre el trabajo, e incluir el vocabulario necesario para buscar trabajo, y escribir un currículum vitae? Vale. Bueno Natalia, es un tema bastante, bastante extenso, hablar sobre el trabajo. Pero, como conozco un poco tu situación, porque hemos hablado en el grupo de Facebook y tal, sé que quieres aprender un poco de vocabulario en el currículum vitae. Entonces, para ello, yo he traído aquí mi currículum. Este es mi currículum vitae, es un currículum real, lo único que he quitado mi número de teléfono, y mis datos personales, pero es el currículum que yo he utilizado para buscar trabajo... bueno, que he utilizado... no... que utilicé hace ya 3 años, para buscar trabajo. Y bueno, pues Natalia, muchas gracias por la sugerencia. Bien, antes de empezar, voy a contestar a una pregunta muy interesante sobre aprender español, que me ha hecho Daniel, otro de mis estudiantes de la Academia de Español. Y Daniel me ha preguntado, y me dice... ¡Hola Vicente! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Daniel? Quería preguntarte una cosa. Dice... Al comienzo, cuando empecé a estudiar español, hace algunas semanas, compré el libro de gramática El uso del español A1-A2. Ya lo he acabado, y tengo el siguiente, el uso de la gramática B1-B2. No puedo ver mucha diferencia entre los dos libros. ¿Tienes algunos consejos para los estudiantes como yo, para que no gastemos tanto tiempo con el mismo contenido? Bien, sí. Esta pregunta, Daniel, es interesante para todos los estudiantes. Mirad, porque cuando empezamos a aprender español, la mayoría de estudiantes lo que hacen es comprar un libro, y trabajar sólo, 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 con ese libro en concreto. ¿Es una buena recomendación estudiar gramática? Desde mi punto de vista, sí. Pero... Pero, pero, pero... Repito, pero... No sólo estudiar gramática, Daniel. Porque si tú terminas este libro de gramática, este libro que tú has mencionado, se llama Uso de la gramática del español. Yo, personalmente, trabajo con estos libros, y los utilizo mucho. ¿Vale? Sinceramente, mi recomendación no es usar sólo y exclusivamente estos libros. Y te digo por qué. Porque estos libros son sólo de gramática. Y si tú estás empezando a estudiar español, vas a necesitar muchos más aspectos, y mucho más input. ¿Input qué es? Es toda la información que tú recibes en español, o sobre el idioma español. ¿Vale? Entonces, yo personalmente, no te recomiendo trabajar sólo, y exclusivamente con este tipo de libros. ¿Por qué? Porque, a lo mejor, vas a saber cómo conjugar el pretérito imperfecto, o por ejemplo, el pretérito pluscuamperfecto, pero, a lo mejor, no vas a saber utilizarlo cuando tengas que hablar. Entonces, Daniel, mi recomendación es que vayas muy poco a poco con estos libros. Muy poco a poco, y complementes ese conocimiento sobre la gramática con quizás, por ejemplo, con podcast, con vídeos, o con vídeos en Youtube, lo que tú quieras, o con series. De esa manera, al mismo tiempo que tú estás aprendiendo esa gramática, lo estás complementando con contenido real. Por ejemplo, también te recomiendo estos podcast, que tú que estás en la academia, puedes descargarte el PDF, y mientras yo voy hablando, puedes ir leyendo la transcripción, tienes el vocabulario, tienes actividades. Yo lo que te recomiendo, Daniel, no es que vayas un libro ¡Pum! ¡He terminado! ¡Venga! ¡Siguiente libro! ¡Pum! ¡He terminado! ¡Siguiente libro! ¡No! Yo lo que te recomiendo es que vayas mucho más despacio. ¿Por qué? Pues porque aprender español no es cuestión de un mes, o dos meses. No. Y si algún día os dicen lo contrario, no es lo más acertado. Pero bueno, aprender español es un proceso continuo. Entonces, yo para esto, Daniel, te recomiendo que vayas un poquito más despacio, que si por ejemplo, aprendes el presente simple, que por ejemplo, practiques tú solo en casa, hablando o diciendo, por ejemplo, qué haces normalmente, que se utiliza el presente simple, o escuches a gente, vídeos, en podcast, etcétera, etcétera, hablando sobre lo que hacen normalmente, para que puedas interiorizar ese presente simple. No sólo con gramática, porque al fin y al cabo, conjugar un verbo en presente simple, básicamente es cambiar la terminación, si es un verbo regular. ¿Sabes? Entonces Daniel, yo creo que te recomiendo es ir poco a poco, e ir consumiendo otro tipo de contenido. Ya has hecho un libro de gramática. ¡Perfecto! Escucha un par de podcast. ¡Perfecto! Mira un par de vídeos en Internet. Lee un par de artículos, en el periódico, o en blogs independientes, como tú quieras. Y poco a poco ya vas subiendo el nivel, y pasas al uso de gramática B1, B2. Pero mi recomendación es ir poco a poco. Esa es mi recomendación personal, como profesor de español. ¡Bien! Bueno, ya no os entretengo más. Vamos a empezar con el podcast de hoy. Si estás en la Academia de Español, descárgate el PDF, en el podcast episodio número 36. Tendrás ahí el botón rojo para descargar el PDF. ¡Y empezamos! Bueno, bueno, bueno. Pues gracias a Natalia, voy a hablar hoy de qué hay que hacer para buscar trabajo en España, y cómo tienes que hacer tu currículum vitae. Que por cierto, podemos decir currículo, con acento, currículum, con acento, porque son esdrújulas, currículo, currículum, o podemos decir currículum vitae, sin acento. ¿Ok? Bien. Os voy a dejar un link de Fundeu, para que echéis un vistazo a esto de currículum, porque mucha gente, incluso los españoles, se equivocan. Bien, vamos a empezar. ¿Qué tienes que hacer para buscar trabajo en España? ¿Y cómo tienes que hacer tu currículum? Bueno, pues en primer lugar, para buscar trabajo en España, lo que tienes que hacer es tener muchas ganas, porque no es tan fácil como en otros países. Eso es verdad, ¿vale? Pero yo conozco a esta chica, sé que habla muchos idiomas, sé que vive en una ciudad muy grande, entonces a lo mejor lo vas a tener un poco más fácil. ¡Bien por ti, Natalia! Bien Natalia, pues en primer lugar, para buscar trabajo en España, lo que necesitas es ponerte manos a la obra, y empezar a investigar en los portales de trabajo, como por ejemplo, Infojobs, o Linkedin. Son dos portales, bueno, Linkedin es una red social, e Infojobs es un portal, donde la gente publica ofertas de trabajo, y las personas que están buscando trabajo, los solicitantes de trabajo, los solicitantes de empleo, pueden, digamos, dejar su currículum, para que esta persona, que sería el demandante de empleo, pueda contratar a estos demandantes de empleo. Bueno, a estos solicitantes, como quieras llamarlo. ¡Bien! O también, lo que puedes hacer es, puedes imprimir un montón de currículums, y puedes ir por la ciudad repartiendo currículums. Es verdad que hay muchas empresas que hoy en día, lo aceptan sólo por Internet. Pero, si vas a una empresa que lo acepte en mano, que acepte el currículum en mano, y no por Internet, bueno, pues tú te presentas en la tienda, y busca a la persona que tú creas que es el encargado, o la encargada, el que manda, el que manda en la tienda, y le preguntes. ¡Perdone! ¿Le puedo dejar mi currículum? ¿Le puedo dejar mi currículum vitae? Normalmente, te cogen el currículum, lo aceptan, pero últimamente, la verdad es que, lo más normal es que te digan, ¡No! Ahora se hace todo online, en la página web de la empresa. Si es una empresa grande, se hará en la empresa. Bien Natalia, ¿y qué tienes que incluir en este currículum vitae en España? Y esto es interesante, porque esto es muy diferente a otros países, como por ejemplo, a Inglaterra. Bueno, pues en un currículum vitae en España, sí que tienes que añadir tu foto. En Inglaterra, cuando yo fui a buscar trabajo allí, no te piden una foto. Y es curioso, porque en España sí te piden una foto. A ver, no es una ley que tú tienes que poner una foto, pero por lo general, tienes que incluir una foto en el currículum. Este es el currículum que yo envié a colegios y academias de español, para poder trabajar hace 3 años. Y la foto, perdón, es casi obligatoria. Bien, bueno pues, haces tu currículum, y tu presentación sería tu nombre, y yo en mi caso, puse la profesión, profesor de español. ¿Y por qué? Normalmente no se pone la profesión, Natalia. Pero yo la puse, ¿por qué? Pues porque yo sólo estaba buscando trabajo de profesor de español. Punto. Por lo tanto, lo puse claro, profesor de español, lo puse en el currículum. Que a ti te da igual qué tipo de trabajo encuentres, pues no pongas tu profesión, quítala. ¿Ok? Bueno, en primer lugar, yo, a mí, por ejemplo, me gusta mucho empezar con una breve introducción sobre mi perfil. Y aquí hago una breve introducción, pongo perfil. Y pongo, bueno, profesor de español con formación en el Instituto Cervantes, con una gran pasión por los idiomas. Perfecto. A continuación, después de este perfil, de esta introducción, añadimos la información personal. Yo en este caso, lo he llamado contacto, pero se puede llamar información personal. En este caso, en la información personal, he añadido mi número de teléfono, por supuesto. Si no incluyes un número de teléfono, ¿cómo te van a llamar? El correo electrónico... Yo en mi caso, añadí la página web, porque tengo página web, y mis redes sociales. ¿Por qué? Pues porque en las redes sociales, yo enseñaba español, y si voy a trabajar de profesor de español, pues quizás, era interesante en ese momento, de que la persona interesada pudiese ver que yo trabajo en mi propia página web, como profesor de español. Bien, eso en contacto, o información personal, como lo quieras llamar. ¿Qué añadimos después de la información personal? Bueno, pues añadimos lo que le va a interesar a los encargados, o las encargadas de la tienda. En este caso, tu experiencia laboral. Natalia, tu experiencia laboral. Sé que eres bastante joven, entonces, a lo mejor, creo que el otro día hablamos, en una llamada de Zoom, con el grupo de los chicos y chicas de Facebook. Pero en experiencia, yo personalmente, no añadiría absolutamente todo lo que has hecho en tu vida. Yo añadiría los dos o tres aspectos, que están relacionados con la profesión que tú quieres ejercer, a lo que te quieres dedicar. ¿De qué estás buscando trabajo? ¿Estás buscando trabajo de jardinero, de jardinera, en un jardín? Pues entonces, a lo mejor, no es interesante, si tú has trabajado, por ejemplo, en una tienda de videojuegos. ¿Entiendes? ¿Quieres buscar trabajo, por ejemplo, en una cafetería? Pues a lo mejor, es interesante, poner tu experiencia laboral relacionada con el mundo de la hostelería. Por ejemplo. Hay gente que pone de todo, pero personalmente, yo te recomiendo poner tu experiencia laboral, lo más relacionada posible, al puesto de trabajo, que tú estás buscando. Bien, y por último, yo añado... Bueno, por último no, mentira. Después de la experiencia laboral, ¿Veis ahí? Experiencia, yo no he puesto laboral, pero lo puedes poner, si quieres. Yo añado la educación. O educación académica, como tú quieras. Yo en mi caso, lo mismo. Yo tengo un montón de cursos. He estudiado en la universidad, la carrera. He estudiado un máster. He trabajado aquí, he trabajado allá. He hecho un montón de cursos online y presenciales. Pero en este caso, sólo añado los cuatro, mi carrera, mi máster, etcétera, que están más relacionados con el puesto que yo quiero ejercer. Por ejemplo, si quiero trabajar como profesor de español, yo he trabajado y he estudiado, por ejemplo, yo estudié económicas, estudié un poquito económicas, pero no lo pongo aquí. Hice un curso, por ejemplo, sobre nutrición también, pero no lo pongo aquí. ¿Por qué? Porque la información está relacionada. Si tú quieres ponerlo, me parece perfecto, y no está mal, está bien. Pero ten en cuenta que el puesto que estás buscando. También te recomiendo, si puedes Natalia, no utilices información para rellenar. ¿Qué significa información para rellenar? Pues información que no tiene valor. No tiene valor. Intenta utilizar información relacionada con ese puesto de trabajo que tú estás buscando. Y por último, y esto sí que lo valoran mucho las empresas, cuando van a contratar a alguien, yo he añadido una parte, un apartado, que se llama información, no sé si se puede ver. Aquí creo que sí. Información adicional. Donde añado toda la información que no estaría dentro, ni de experiencia, ni de educación. Como por ejemplo, mi nivel de inglés, que estuve de Erasmus en Letonia, por ejemplo. Que sé utilizar las redes sociales y páginas webs, por ejemplo. Que estoy especializado en los exámenes DELE. Que se me da bien trabajar en equipo. Y que me gusta aprender constantemente. Esta información adicional, yo te recomiendo dejarla un poco más al final de tu currículum, o incluso, en la siguiente página. Yo personalmente, no recomiendo hacer un currículum de dos páginas. ¿Por qué Natalia? En este caso, porque no lo van a leer. La mayoría de encargados de las tiendas, suelen tener muchos currículums. Entonces, lo que hacen, es mirar muy rápido un currículum. Y por último, no sé si te habrá gustado el diseño de mi currículum. Mucha gente, cuando se lo enseño, me dice, me gusta mucho. De hecho, cuando repartí currículums, me llamaron de muchos sitios para trabajar. Tengo que ser sincero. Y muchos me dijeron que les gustaba el diseño. Te recomiendo una página que se llama Canva.com. Es gratuita. Te registras con tu Gmail. Y puedes diseñar un currículum súper chulo. Este lo hice yo, pero hay unos diseños buenísimos. Bien, Natalia, entonces, mi recomendación es que tú, que estás en una ciudad grande, en España, es que imprimas 100 currículums. Y por cada tienda que vas pasando, pregunta. Disculpe, siempre formal, de una manera formal, ten en cuenta que estás buscando trabajo. Disculpe, ¿podría dejarle o podría dejar un currículum? Y básicamente, te van a decir, sí, puedes dejar tu currículum, aunque tú no necesitas decir mi currículum, porque se entiende que eres tú. Entonces, el encargado o la encargada, te va a decir, sí, dame tu currículum. Y normalmente te dicen, ya te llamaremos. Y esta frase, la frase que todas las personas que buscan trabajo es la más repetida, ya te llamaremos, ya te llamaremos, es una frase que, a lo mejor te van a llamar de verdad, pero lo más seguro es que no. Esto es lo que dicen siempre. Ya te llamaremos. Se lo dicen a todo el mundo. Ya te llamaremos. Es la frase típica de las personas que buscan trabajo. Ya te llamaremos. Hay veces que te llaman, y hay veces que no. Depende. Pero Natalia, yo estoy seguro de que con tus ganas de aprender español, con los idiomas que hablas, y en la ciudad en la que estás, yo creo que vas a tener mucha suerte, y te deseo lo mejor. Y eso ha sido todo, en el podcast de hoy. Bueno, pues ha sido todo en el podcast de hoy. Esos son los datos que tienes que añadir en tu currículum vitae, y así es como buscamos trabajo en España. Preguntando, disculpe, o perdone, o perdona, o disculpa, si lo ves un poco más informal. ¿Podría dejar mi currículum vitae? ¿O podría dejar mi currículum? Pues sí, déjanoslo aquí, o no, de momento no estamos buscando trabajo, o sí, pero envíalo en la página web, o envíalo por e-mail. Normalmente te suelen decir esto, porque ya todo está digitalizado. Bien, bueno, pues Daniel, Natalia, y todos los demás de YouTube, y de Spotify, y de Apple Podcast, etc. Muchísimas gracias por estar ahí, y muchísimas gracias por hacer Spanish with Vicente posible. Bueno, pues ya no tengo nada más que añadir, no os entretengo más. Muchas gracias, y nos vemos en el próximo podcast. ¡Hasta luego!